Ante las muchas consultas acerca de si en Viedma mañana hay clases, le tenemos que decir que sí. De acuerdo a la información que nos suministró Romina Procopo, que es la vocal gubernamental en educación, nos comentó a esta altura de la noche, cuando el reloj indica 22, 25 minutos, que mañana hay clases en Viedma, que solo están suspendidas las clases en las zonas rurales. Esto es, por lo menos, hasta esta altura de la noche. Así que, repito, remarco y puntualizo, mañana no hay clases en las zonas rurales, sí hay en la ciudad de Viedma. También nos llegó información desde la localidad de Guardia Mitre, allí un vecino nos comunicó, nos dio la información hace un rato, de que en Guardia Mitre sí se han suspendido las clases. Esto nos planteaba, repito, gente de Guardia Mitre, que recibió un informe donde dice que el Consejo Escolar Valle Inferior Viedma, dispuso a través del artículo primero, suspender las actividades escolares en el turno mañana de la escuela primaria 5, en el turno tarde de la escuela secundaria RN22, en el turno noche el anexo de la 39 y el anexo de la 14 del CEPJA, para el día 15 y para el día 16. Esto nos apuntan, repito, vecinos de Guardia Mitre. Pero para el caso de la capital provincial, para el caso de Viedma, mañana hay clases normalmente, al menos hasta esta altura de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!